Te llevo a casa. No puede ser tan malo. Déjame salir. Su carnet de conducir. Él no conducía. No he preguntado quién conducía. Quiero ver su identificación. Déjame salir. Encantada. Abrázame, chaval. Habría votado a Obama para una tercera legislatura. Déjame salir. En este sitio pasa algo extraño. Déjame salir. Ha pasado algo. No me puedo mover. Déjame salir. Has sido elegido. Déjame salir. Tienes mucho miedo. Déjame salir. Déjame salir. 19 de mayo en cines.